Buenos días, vamos a proceder a valorar los datos del paro del mes de octubre de 2019. En Castilla y León tenemos 139.536 parados, lo que supone un descenso del 5,31% interanual, nuevo descenso interanual por sexto año consecutivo. Somos la segunda comunidad autónoma con mayor descenso interanual en datos de paro. El paro siempre sube en el mes de octubre desde la serie histórica, desde los últimos 25 años. Esta subida está marcada por la estacionalidad del propio mes de octubre, dado que es un mes en el que en el sector agrario finalizan muchísimas campañas y en el sector servicios y hostelería finalizan los contratos de temporada. Este mes de octubre hemos tenido una subida intermensual del 5,24%. No podemos olvidarnos de los últimos datos de la encuesta de la población activa del tercer trimestre de 2019, donde llegamos a un millón de ocupados en Castilla y León, lo que supuso que el paro bajara hasta las 126.500 personas, lo que nos lleva a ver que hay 140.300 personas que han salido del desempleo desde el primer trimestre del año 2013, situándose la tasa de paro en el 11,18%. El mejor dato, la tasa de paro más baja desde el cuarto trimestre del año 2008. La situación económica en la que nos encontramos es de desaceleración, parece ser más intensa de lo previsto, pero aún así en Castilla y León y dentro de la prudencia podemos afirmar que nuestra comunidad sigue generando crecimiento económico y empleo. No obstante, tenemos que llevar a cabo las reformas necesarias para poder generar más puestos de trabajo, sobre todo para los jóvenes, los cuales tienen una tasa de desempleo del 25,8%, aunque ha bajado 28 puntos desde el año 2015, y para los parados de larga duración, los cuales tienen una tasa de paro de 29,59%, aún habiendo bajando así 17 puntos desde el año 2014. Para ello, desde este gobierno conjunto, seguimos trabajando para generar un empleo de mayor calidad, más estable y mejor remunerado. Como evidencia, la mejora que hemos tenido en esta comunidad de la tasa de parcialidad en la contratación, que actualmente es del 14,5%, muy cercana a la media nacional, y la mejora de la tasa de temporalidad, que está situada en un 26,5%, la cual está por debajo de la media de España. Los datos de contratación a nivel de Castilla y León, intermensualmente comparado con el mes de septiembre, hemos subido un 7,81% en la contratación en Castilla y León, lo que ha supuesto 7.570 contratos nuevos y 4.280 afiliados nuevos en Castilla y León. Con todo esto, desde la Junta de Castilla y León, tenemos que generar confianza, apoyar el empleo y el autoempleo y seguir apoyando la competitividad empresarial. Desde la Consejería de Empleo e Industria, hemos movilizado en este trimestre y vamos a movilizar entre este trimestre y el último trimestre del año 100 millones de euros en valor plurianual de los que se podrán beneficiar 62.780 castellanolenses. ¡Gracias!